Permiso, es la oficina de Mervin San. Aquí estamos en la oficina, los cuartos bien, sala. Aquí estamos nosotros que hacemos todo lo que es los contratos, en la oficina aquí, todas las cosas, mis hijos, son todos mis hijos, son Quintillizos, la niña más grande, aquí están todos los Quintillizos, son Quintillizos, malas hermanas. Bueno, este es mi guarida. Oficina, wow, aquí en Dominicana. Aquí está el cuadro que me regaló mi hija. Obviamente, mira, de Washington. Gran caballeta. Washington DC, cuando jugamos allá. Y me regaló para mí el Padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, wow. Caballeta, ese. Mervin San, cuéntame, entonces, ¿cómo empezaste esta academia y qué es como tu neta y futuro en todas las cosas? Bueno, fíjate que yo cuando jugaba pelota, todavía estaba ya representando peloteros. Me traje un pelotero como Balvinos Fuentes Mayor, que fue uno de los primeros que estaba jugando en Venezuela. Lo metí a un jorrón derbi y me llevé a Miguel Tejada, Bobby Abreu, a Richard Hidalgo, que hicimos un jorrón derbi en Valencia, en el equipo, en el Estadio Magallanes. Bueno, y me emocioné mucho en que vi que había muchos peloteros que necesitaban que nosotros nos involucráramos en el tema de academia para ayudarlo psicológicamente y, bueno, y lo que es cómo mantenerse en las grandes ligas. Y, bueno, y me metí ahí, aquí estamos peleando, estamos luchando. Ahí está Miguel, por allá está Boa Abreu, está Carlos Zambrano, hay muchos peloteros, Pablo Sandoval, o sea, habemos muchos peloteros que están metidos en academia, guerreros, o sea, muchos peloteros que estamos metidos en la academia. Y, bueno, y por qué no, es una seguidilla bien bonita de que uno no termina la carrera de nosotros, simplemente estamos metidos en el campo, nos gusta enseñar. Y, bueno, y nos gusta ver la expresión de los peloteros cuando lo ven a uno en el campo, especialmente cuando tú ves a un Miguel Tejada que llega al complejo, que los peloteros siguen Miguel Tejada. Entonces, prácticamente eso es el impacto que nosotros queremos causar ante todos esos muchachos. Y, bueno, y nos gusta hacer clínica a nivel internacional, para que la gente nos conozca. Este, bueno, y yo creo que eso me motivó a mí a tener una academia. Y aquí estoy, en el antiguo complejo de Cardenales de San Luis. Sí, pero remodelaste un poquito. Estoy remodelando poco a poco casi todo. Y acondicionando todo, todo, después voy a tumbar el campo completo. Y, bueno, en la jaula de bateo ya le puse la alfombra. Son muchas cosas que hay que hacer aquí poco a poco, pero ahí vamos y, por lo menos, han salido más de veintitantos firmados. Hemos firmado, sí, más que todo piche, hemos firmado y posiciones pocos. Entonces, pero la gente me pregunta, bueno, pero ¿y por qué tú firmas tanto piche si tú eres infil? Bueno, porque el piche que no me ponche a mí, entonces no lo agarro. Ah, sí, verdad. Entonces lo que estamos es que yo mismo lo evalúo y yo lo mismo me le paro, porque yo tengo mucho conocimiento de piche. Y bueno, y eso, y eso ya una vez que uno ve el piche, ya uno sabe lo que le hace a uno mal como bateador, y ahí uno ya lo determina y se queda con el piche. Este año me llegó uno a Grandes Ligas, Luis García, pichó el sexto juego con Houston, abrió el sexto juego, Dusty Baker le dio una oportunidad para pichar el sexto juego, de vida o muerte, tiró dos innings en cero. Y yo, bueno, asustado, porque tú sabes, es mi pelotero de Grandes Ligas, y Dios mediante que haga el equipo este año, y bueno, por lo menos tendré un Grandes Ligas consolidado en la Grandes Ligas. Ah, wow, felicidades. Entonces, primero es Grandes Ligas y Luis García. Luis García subió en dos años, dos años y medio. Lo firmé con Okumar, el mercado de Houston, y Tom Schaefer, que era antes el director de ahí. Y bueno, creyeron en el talento que yo le llevé, y en dos años y medio ese muchacho ya estaba en Grandes Ligas. O sea, no solamente en Grandes Ligas, sino en el playoff. O sea, que eso es fuerte para él. Bueno, y ha tenido mucho la dicha de conseguirse gente en el camino con Houston, que lo han ayudado. Y yo creo que va a ser una carrera muy larga de Luis García. Ahora, ahí tengo otro pelotero de River García, que está con Kansas City, que Dios mediante, se va a hacer el próximo Grandes Ligas que yo veré, y son hermanos. De verdad, son hermanos. A mí me encanta eso, porque usted es en Grandes Ligas, y está compartiendo tu experiencia, y también regalando para MLB, y también regresando al béisbol, es como reproduciendo Grandes Ligas. Eso es lo que queremos hacer, queremos que MLB expande el béisbol a nivel mundial, y que nosotros que ya conocemos MLB, nosotros queremos ayudar en que esos muchachos no se queden atrás, y darle los conocimientos que nosotros tenemos, para que cuando lleguen a las organizaciones, ya llegan con el trabajo hecho, ya no es como que tienen que empezar de nuevo. Y que aprietan en este complejo la disciplina que hay en los complejos. Bueno, ustedes tienen la experiencia de cómo se maneja un complejo Grandes Ligas, y que todo tiene que ser con respeto, mutuo y trabajo, be on time, tiene que llegar a tiempo, y bueno, y eso es lo que le inculcamos a los muchachos. Tienen que aprender inglés para comunicarse allá en Estados Unidos. Impresionante es que usted está allá enseñando en inglés también. Sí, yo le hablo inglés, español, le hablo todo, porque ellos tienen que escuchar que quise decirle, porque de repente allá en Estados Unidos le van a decir read the ball, catch the ball, cosas simples, cosas simples como run down, call off, relay. O sea, le van a decir allá, y ellos no van a saber qué es lo que le están diciendo. Entonces, de aquí salen preparados completamente. Ah, wow, está bueno. Eso es, de verdad, verdad. Igual como académico de MNB, pero exactamente lo que usted está haciendo, preparando enterroteros para llegar allá en Estados Unidos. Es muy, muy, muy bueno eso. Exactamente. Yo lo que hago es que trato de adelantarle a los coaches de las organizaciones el trabajo que ellos tienen que empezar a hacer. Por lo menos con los toques de bola. Hay peloteros que llegan a las organizaciones que no saben tocar la bola. Y bueno, nosotros aquí lo estamos enseñando para que ellos cuando lleguen allá, los coaches tengan un trabajo más ligero. Y que, bueno, y que sepan que ese pelotero ya fue enseñado aquí, pues, tanto disciplina como, 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 este, física y moralmente. Wow. Bueno, estamos ahorita en el proceso de crear la liga de 14, 18 años, ya que sabemos que hay mucho talento que se están quedando, mucho talento que, que, que ellos se sienten como que ya no tienen oportunidades de jugar. Sí. Y estamos tratando de hacer, estamos haciendo un equipo de, de trabajo completamente con varios grandes ligas para hacer, este, la liga de 14, 18, para darle oportunidad. Especialmente a piches que ya, que ya tienen 20 años también. Que nosotros sabemos que podemos hacer un filtro para que esos peloteros con ese filtro, nosotros podamos enseñarles a la organización que, bueno, que aquí estamos haciendo un filtro de pelotero bueno para que cuando ellos vengan no pierdan el tiempo. Y que cuando comience la liga lo que van a ver puro pelotero bueno, no van a ver, no van a ver esa cantidad de peloteros que en realidad lo hacen perder el tiempo a los escados y a los americanos que vienen de allá de Estados Unidos. Entonces estamos tratando de hacerle especial como un filtro, pero de lo que se van quedando. ¿Por qué? Porque los peloteros desarrollan a los 16, 17 años y a veces, a veces cierran un pelotero temprana edad que es bueno porque le ven el talento. Pero entonces el otro que no lo cerraron, o que no lo acordaron, desarrolla de impresionante y deja al otro atrás. Entonces hay algo aquí que estamos tratando de buscar, de insertar a esos peloteros de 14, 18 para que esos peloteros puedan tener la misma oportunidad que tenían cuando tenían 12, 13. Wow, de verdad, de verdad, yo agradezco también porque a veces como es un negocio social, porque muchos peloteros te dijiste, ay no, oportunidad ya, ya votaron, yo no tengo oportunidad, pero hay muchachos que están creciendo hasta 23, 25 años y después nunca saben, boom, 18 años, sí votaron, pero todavía no han firmado algo, pero tienen talento. Sí, especialmente no afincamos a las organizaciones de Asia, de Corea, ellos vinieron, vino la gente de Japón, y yo les dije a los muchachos, hay peloteros que de 19 años, lo dejan libre, 20 años, entonces me enfoqué mucho en esos peloteros para volver a darle oportunidad de repente a esos peloteros para Japón, y que ellos puedan venir a ver a esos peloteros, porque hay peloteros que los votan por 92 millas, pero después se ponen en 99 millas, entonces 24 años están en 100 millas, porque aprendieron que tenían que trabajar y ahora ellos pueden tener un chance en Japón, en Corea, en Asia, y donde quieran jugar, y eso estamos tratando de hacerlo también a los peloteros really, de hecho, estamos haciendo, déjame mostrarte algo, increíble, ahora mismo como veis, pues es sin fronteras, bodales, entonces buena buena, todos preparan todo, increíble, estamos tratando de invitar a Calrique para ver si, Latinoamérica Prosper League, Guaymora Enterprise, Aruba, será la sede de la primera liga profesional de béisbol del Caribe, jugadores seleccionados, exhibirán su talento del 15 de junio al 2 de septiembre, 8 equipos de la isla, lucharán por exhibir su talento, Estadio Santa Cruz y San Nicolás, Aruba, One Happy Island, será la sede de la liga profesional de béisbol del Caribe, con el lanzamiento inicial de los Hall of Fame, Melvin Mora, y el Iron Man del Béisbol, Carl Rican Jr., y la Comisión de Desarrollo de la Confederación del Caribe de Béisbol, y Latinoamérica Prosper League, by Mora Enterprise, 10, with that. Oh, wow, de verdad, estamos planificando, estamos planificando eso, mira, caballete, estamos planificando todo eso, es verdad, este va como desarrollar más obras en serie, todavía no hemos terminado, yo te voy a decir cuando lo publiques, claro, me avisan, wow, es interesante, muy buena, o sea, Caribe, liga profesional de Caribe, wow, es grande, pero puro pelotero Rilly, ok, la segunda oportunidad, obviamente, pueden jugar pelotero de la isla, que son profesionales como Sandy Bogart, pueden jugar, pero que solamente pelotero Rilly, el que traemos de Dominicana, Venezuela, y estamos tratando de, si ya se habló en Aruba, vamos a ver cómo terminamos de consolidar eso. Wow, ese baseball sin fronteras, de verdad, de verdad, donde sea, hace Ratón, Corea, Taiwán, donde sea, ahora, Liga Español también, Liga y allá en Europa también. Exactamente, sí, hay una Liga Europa, ellos pueden jugar, los peloteros ahí pueden ir a jugar a Europa, y pueden recuperar otra vez ese tiempo perdido, y por qué no, pueden volver otra vez a la Grandes Ligas, o sea, uno nunca sabe. Exactamente, nunca sabe. Entonces, estamos tratando de recuperar a tu supermonte. Ah, qué bueno, gracias por la información, wow, increíble. Y ese pensamiento de para como un día de cosas, si puede explicar un poquito. Sí, queremos crear la Liga, prácticamente con una Liga dedicada a Japón, o sea, dedicada a Japón, donde nosotros vamos a hacer los filtros de todos esos peloteros para invitar a la Liga de Japones, para que ellos vengan y se hagan un acuerdo, donde nosotros vamos a, como te explico, donde vamos a sacar los mejores peloteros, vamos a hacer, de varios grandes ligas, vamos a sacar los mejores peloteros, pero los vamos a llevar de peloteros Rili, elegible, hasta corta edad, porque ellos tienen muchos buenos programas en Japón. Entonces, ellos podemos tener, como dicen, incentivar o insertar a todos esos peloteros de 14, 15, 16, 18, hasta llegar al pelotero Rili, que son los que ya pueden jugar Medioli en Japón. Entonces, estamos haciendo esa Liga para que Japón venga a inspeccionar a todos esos peloteros, y que esos peloteros también puedan tener otro chance para ir allá a Japón. A mí me encanta esa idea en todo, porque es convenciente como negocio social, también conectando el mundo y todo el mundo. Y ese mercado, mucha gente de repente lo ignora, pero este Japón, para mí es bueno, es buenísimo porque Japón tiene una potencia en el béisbol fuerte, y el fanático es muy emotivo, es muy emotivo, y es un béisbol diferente, porque es bulla, a mí me encanta, porque es como, tú sabes, Magallanes, Caracas, y todas esas cosas, prácticamente me encanta el béisbol japonés. Y los muchachos que están ahorita, que están creciendo, que están Rili, esos muchachos pueden volver, pues muchachos jóvenes. Y bueno, Japón tiene la oportunidad de, por lo menos de tener una camada de peloteros aquí en la República Dominicana, peloteros con condiciones para jugar a la Grande Niga de Japón. ¡Wow! Buena idea, buen plan. Aquí ya están compras, ¿no? Estamos acumulando. ¡Ah, sí, qué bien! ¡Ah, bueno! ¿Cómo estás, señora? Sí, estamos acumulando, ahí le damos clases de inglés. Aquí, ¡ah! Pero, ahí arriba, pero que siempre utilizamos. Pedro, ¿está bien ahí arriba el hermano? ¿Dónde está el letrero? Ahí arriba. ¿Dónde lo parece? ¡Ah! Buenas, ¿hace comedor? Sí, chef, chef. Este... ¡Wow! Aquí ponemos los perros de desfriador. Ah, de perros de desfriador, ¿con domicilio? Sí, nosotros ponemos aquí toda la comida. Ah, permiso. Ah, ok. ¡Wow! Y aquí, fíjate, nosotros producimos nuestra propia agua. ¿Propia agua? ¡Wow! Es muy importante, ¿verdad? Sí, producimos nuestra propia agua y le damos agua a todos los estados. ¡Ah! Aquí están los refrigeradores donde se guardan la comida. ¡Oh, wow! Las cosas de... ¡Oh, wow! Y aquí, por aquí arriba... ¡Buenísimo! Hay varios cuartos aquí que se... Ajá, de perro te lo está quedando. Sí, pero los duermen aquí, otros duermen allá. Ajá. Allá duerme la cocinera. Allá está el gimnasio del final. Pero aquí... Sí, señor. Yo le llamo a esto, mis cuartos de llave maestras. ¡Oh! Aquí lo pongo yo a entrevistar. ¡Wow! Y aquí los da entrevistos. Ajá. Ellos miran hacia allá. Entonces, empiezan a hablar del juego. Entonces, para que pierdan el miedo. Como charlas, como clases. En charlas, entonces, uno empieza. Cada uno dice que es lo que hizo hoy. A veces lo siento aquí. Bueno, y empiezan a hablar ellos. Ah, pero eso es muy importante. Porque tiene que ser acostumbrada a entrevistar en todas las cosas. Cuando llega ella. Pierden el miedo. Pierden el miedo. Para hablar frente a la gente. Nosotros hacemos toda esa charla. Y aquí ponemos la silla para dar clases. Se la acomodamos todo. Y damos clase aquí. Ponemos más silla. Y le damos clase aquí para inglés. Preparando totalmente. Sí, todo. Y bueno, y ahí vamos. Y aquí... De hecho, a veces hacemos gente que vienen a dormir. Nosotros menos necesitamos para que se haga la cosa bien. Tenemos varias personas, mujeres que vienen limpias aquí. Y bueno, todo el salón. Allá están los cuartos de los muchachos. No sé si está abierto. Sí, ok. Con alquil. Oh, parece muy bien. ¿Qué tal si le han puesto acá? Clase de inglés también, Pietro. Permiso. Permiso. ¿Cuántas? Oh, wow, wow. Ya quedamos aquí. Oh, wow. Estamos limpiando aquí esto. Wow. Total, entonces. Mira, misa. Y aquí está la otra parte. La caña total, completo. Atrás, entre veces, como hacen sin miedo. Permiso. Oh, wow, ok. Se me está limpiando. Estamos acomodando aquí. Ponerlo, estamos poniendo la tónoma. Sí. Mira, también queda aquí. Mira, mira aquí. Y aquí hicimos los eventos. Y aquí a veces vemos todo lo que está pasando. Sí. Me imagino. Oh, wow. Wow. Allá. Bueno, el gimnasio está cerrado. Ah, el gimnasio está cerrado. Ok, gracias. Entonces, ya hay este todo el programa. ¿Cuándo compraste y cuándo empezaste exactamente esto? El año pasado. ¿Año pasado? Sí. ¿2020? Sí, 2019. ¿2019? Sí, 2019. Pero ya yo venía practicando aquí para ver cómo era y todas esas cosas. Entonces, cuando vi, estaba todo montado, estaba todo abandonado. ¿Verdad? ¿Nadie estaba usando entonces aquí? No, nadie. Tenía como cinco años que no lo usaban. Ah, sí. Y yo decía, bueno, vamos a recuperar esto. Vamos a recuperarlo poco a poco. Y venía aquí, estamos poco a poco recuperando. Sí. Y arrancaste ese 2019. Sí, exactamente. Entonces, ahí estamos peleando ahí para ponerlo bien. Poco a poco. Aquí vamos a hacer una piscina. ¿Ah, sí? Sí, aquí. Dentro de esto, para que la gente que venga por lo menos pueda disfrutar y ver el juego. ¡Claro! ¡Ojo! Es una ballpark. Entonces, como... Sí, es claro. ¡Cabache! ¡Yay, ayay! Como Miami Marlins. ¿Eso? Exactamente. Aquí hay una tribuna para cantar. ¡Ajá! Con una bocina aquí y una bocina allá. ¡Oh, wow! Y tú tienes aquí, la gente canta aquí. Y la boqueta aquí, cantando aquí para allá y la gente ya en el complejo. Oye, aquí es una academia, academia parque. Academia parque. Exactamente. ¡Oh, wow! Recreativo. Exactamente. Hay que disfrutar la vida también todo. Exacto. Eso puede ser pelota. ¡Claro! ¡Wow! Y aquí, academia de Mirvimora, muchísimas gracias por enseñarme en todo. Es súper buena plan que usted tiene. No, gracias a ti, gracias a ti, que imagínate que ya está latino. Japones, hola, ¿no? Japo, venezolano. Y, bueno, saludo a tu señora, a la señora allá también en Venezuela. Saludo a la gente de Japón. A toda la gente que está allá en Japón, que en verdad estamos aquí a la orden. Cualquier cosa que quieran. Aquí estamos nosotros los peloteros de la Grandes Ligas apoyando el béisbol japonés también. Y, bueno, cualquier cosa que necesitan, orientación, hablar con nosotros, estructura, aquí estamos a la orden en el Mirvimora Complex. Muchísimas gracias. Muy amable. Mundo Pequeno, conectando todo. A mí me encanta eso. Compartir nuestra experiencia con béisbol en todo el mundo. Gracias. Gracias a todos. Saludos allá a Japón. Gracias. 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 Gracias.